Un saludo a la voz de los que sobran, contarles que efectivamente respecto de la tercera vía no solamente me parece una opción antidemocrática ya que atenta contra lo que se votó cuando votamos por el apruebo y por el apruebo sin los partidos políticos, porque eso fue finalmente lo que se aprobó por la ciudadanía y hoy tenemos inclusiva la convención de Venecia diciendo que esta tercera vía por supuesto que quita la certeza jurídica y viene a cambiar el escenario en momentos políticos muy álgidos donde la convención finalmente está logrando acuerdos y está logrando incorporar los primeros artículos a lo que era esta hoja en blanco que ya no lo es, por lo tanto esa es mi opinión, a mí me parece muy antidemocrático además de ser antijurídico y generar una profunda falta de certeza jurídica, por lo tanto desde luego no me parece correcto y estamos por seguir con el proceso que fue aprobado por la ciudadanía y que finalmente es lo que regula inclusive la ley que ha sido tan cuestionada y la que hemos respetado en relación con el tiempo y con los quórums tan altos que nos pone finalmente, que nos puso finalmente la ley que hoy nos tiene acá así que estamos por respetar esas condiciones iniciales por todos los argumentos que ya se señalan ¡Gracias! ¡Gracias!